A cada uno de ustedes les decimos bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, AENOR es más que certificaciones, somos el aliado en el cual las organizaciones pueden apoyarse para identificar y superar sus brechas de competitividad, ya sea en áreas básicas y fundamentales como el área de la calidad, la gestión ambiental, la inocuidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!